Música Prepárate para el amanecer Un nuevo sol ha nacido y verás que esconde un mundo nuevo que explorar Abre tus alas y empieza a volar, hay cielo abierto, no mires atrás, hay mucho por delante hasta el final No te detengas por nada, lucha por llegar Al sitio donde tus sueños se hagan por fin realidad Antes quedó la rutina de ayer, pues el mañana te espera y tal vez descubras todo lo que puedes ser No tengas miedo, no puedes perder, nadie podría pararte a los pies y no es difícil saber el porqué Déjate espíritu libre y lo comprenderás Que no hay nada en este mundo que te pueda dominar Música Música Que fácil es rendirse sin luchar Que fácil es abandonar Pero tú sabes que no es para ti Música No va contigo ser el primero en caer Música Ser el más fuerte es tu gran ambición Elige bien tu camino y verás que todo llega solo hasta esperar Música Y cuando veas la luz al final Música Lucha a los dedos es tu oportunidad, no deberás dejarla escapar Música No te detengas por nada, lucha por llegar Música Y cuando veas la luz al final Música Y cuando veas la luz al final Música Y cuando veas la luz al final No, 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 no No, no, no